Entre el lunes y martes de esta semana, en Pérez Celedón cayeron 550 rayos, según los datos del Departamento de Descargas Atmosféricas del ICE. El lunes la cifra llegó a 300, registrándose la mayoría en dos distritos en el Valle del General. Como ya un patrón normal de la época lluviosa, hemos tenido condiciones de descargas atmosféricas en horas de la tarde sobre todo el país, en donde obviamente la zona de Pérez Celedón es una de las zonas donde generalmente se presentan muchos rayos en horas de la tarde. Para el pasado día lunes hemos contabilizado 300 rayos, los cuales han caído, se han ubicado más que todo en un 70-80% en la zona de Río Nuevo y Páramo. San Isidro del General también tuvo un registro importante para el martes. En lo que se refiere al día martes, que también fue otro día bastante activo, contabilizamos 250 rayos, los cuales más de la mitad se concentraron sobre la parte de San Isidro del General. Estos fenómenos son normales de la época y continuarán durante los próximos meses, por lo cual la precaución tiene que ser constante. Hay que tomar en cuenta que, como hemos comentado, estamos en condiciones de época lluviosa, en las tardes estos patrones van a ser normales y, por consiguiente, debemos recordar las precauciones del caso, principalmente el saber que si nos encontramos o si escuchamos un trueno asociado a un rayo, estamos dentro del radio de acción de la nube y, por tanto, debemos buscar una zona segura. El experto recomendó evitar el uso de algunos artefactos en medio de tormentas eléctricas. Que debe ser una casa o un automóvil que sea completamente de carrocería metálica, cerrada, cerrar las ventanas y demás y, bueno, evitar el uso de electrodomésticos o aparatos eléctricos como planchas, cortadoras de metal o taladros o objetos de ese tipo cuando se encuentra la tormenta eléctrica presente. Durante las últimas horas, las lluvias fueron acompañadas por tormenta eléctrica en el Valle del General. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!